¿Una película de superhéroes sin superhéroes sigue siendo una película de superhéroes? O dicho de otra manera, ¿se puede hacer una película de Venom sin Spider-Man? ¡Pues claro que sí, idiota! ¡Cállate! Hola, ¿qué tal? Soy Iván Efemula, periodista y crítico de cine, y en este vídeo os voy a hablar, sin spoilers, de Venom, la nueva película de superhéroes dentro del universo Spider-Man, pero, como os decía en el prólogo, sin Spider-Man. ¿Tiene algún sentido hacer esto? De entrada, quiero deciros que Spider-Man, junto a Batman, es mi superhéroe favorito y por eso todo lo que envuelve al universo Spider-Man, sus villanos y demás, me interesa ya así de entrada. En concreto, Venom, cuando de pequeño veía la serie de animación de Spider-Man de los 90, me parecía un villano súper interesante, que además tenía una historia bastante desarrollada, que en aquella serie de dibujos animados yo recuerdo haber visto en varios capítulos, y que, desgraciadamente, en Spider-Man 3 fue un poco maltratada, no sólo porque lo mezclaron con otros villanos dejándole muy poco espacio para el desarrollo de la trama que yo consideraba verdaderamente interesante, sino que además algunas de las tramas relacionadas con el simbionte en aquella película se plantearon de manera totalmente ridícula y desaprovechada. Sin embargo, ahora que tenemos una película de Venom con suficiente espacio para desarrollar la trama y para contar bien la historia, resulta que no tenemos a Spider-Man en esta película. Se están diciendo cosas terribles sobre Venom, como si fuese una película que no se aguanta por ningún lado, que es terrible, insoportable, y yo en cambio no lo veo tan así. Lo que veo es que es una película que ciertamente está incompleta. Digámoslo ya, el principal atractivo de esta película es su actor principal, Tom Hardy, un actor que interpreta muy bien, que tiene carisma, que es sexy, que es masculino y que tiene esta extraña ambivalencia entre héroe y villano que le sienta muy bien en este rol. Así que partiendo de aquí nos empiezan a contar la historia de Eddie Brock, un periodista al que de pronto las cosas no empiezan a irle demasiado bien ni en el tema amoroso ni en el tema profesional. Y todo debido a unas malas decisiones que él toma inicialmente. En este punto me ha parecido interesante que el guión no ha querido juzgar demasiado al personaje. Incluso aunque esté cometiendo actos mezquinos no nos los presenta como un villano ni tampoco nos lo quiere presentar como alguien que a pesar de que está haciendo cosas malas es un tío que mola, simplemente nos está presentando a una persona real. Y eso es algo que no es muy habitual en el cine de superhéroes, así que de entrada me ha parecido una grata sorpresa. A partir de aquí se suceden una serie de incidentes que hacen que el personaje Eddie Brock acabe en contacto con el simbionte y se acabe creando este personaje llamado Venom. Tanto por los cómics como por la serie de televisión o por Spider-Man 3 podemos recordar que Eddie Brock es un compañero de Peter Parker que en cierta forma lo ve como un rival y que también odia a Spider-Man. Así que por una serie de incidentes cuando las cosas le empiezan a ir mal él culpa directamente a Spider-Man de todo lo que ha pasado. Por lo que cuando él adquiere sus poderes lo primero que quiere hacer es vengarse de Spider-Man a toda costa. ¿Cuál es el problema con Venom con esta película? Que el personaje más allá del conflicto que tiene con el propio simbionte, con el dominio de su propio cuerpo y de poder tomar sus propias decisiones a pesar de tener este simbionte dentro que digamos le está controlando no tiene ningún objetivo, ni él ni el simbionte. Me refiero a un objetivo definido, claro, cinematográfico, narrativo como por ejemplo vengarse de Spider-Man. Así que aunque la película sea más o menos entretenida y tenga alguna que otra escena de acción espectacular a mí en cuanto a su historia me ha decepcionado y no me ha parecido lo suficientemente interesante. El hecho de que el villano sea el protagonista y que no tengamos a Spider-Man por ningún lado hacen que también se inventen un antagonista que es una especie de dueño de un laboratorio que está experimentando con los simbiontes y que viene a ser un poco la figura del villano en contraposición a nuestro protagonista que en cierta forma acaba convirtiéndose en el héroe que no tiene esta película. De manera que en vez de ser una película del simbionte contra Spider-Man acaba siendo una película de simbionte contra simbionte. Porque de hecho en esta película y desde el primer momento nos lo explican hay varios simbiontes en esta historia y esto hace también que la historia sea un poquito más dispersa. Creo que por todas estas ausencias los conflictos del personaje principal están muy empobrecidos con respecto al material original. En este caso no tenemos a un Eddie Brock que quiere vengarse de Spider-Man y que quiere utilizar el simbionte para recuperar la vida que tenía antes. En este caso el simbionte le hace hacer una serie de cosas pero en ningún momento la dirección está clara. También la película tiene su cuota de humor como en todas las películas de superhéroes que en este caso no me parece tan idiota como otras veces pero sí que lo encuentro todavía un poquito forzado. Y por último la evolución que tiene el personaje hacia el final qué ocurre con su relación con el simbionte y cómo concluye todo eso es algo que no me convence para nada. Y entiendo que lo han hecho para poder continuar con nuevas secuelas pero personalmente me parece un enfoque totalmente equivocado. En este sentido las dos escenas post créditos que tiene la película me parecen simples anuncios de películas que vamos a ver en el futuro dentro de este universo o de universos parecidos. Por todo esto a esta película le voy a dar un 5,5. Y esto es todo por mi parte pero ahora os toca a vosotros, me gustaría que me dijerais vuestra opinión. Me podéis dejar un comentario aquí debajo en el canal de YouTube o también me podéis escribir por mis redes sociales. Sabéis que estoy en Facebook, en Twitter o en Instagram comentando esta película o cualquiera de las películas de Spiderman. Me podríais decir cuál es vuestra historia de Spiderman favorita por ejemplo. Si os ha gustado el vídeo recordad darle un like que me ayuda un montón y también podéis suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Soy Iván Efemula y nos vemos en los cines.